Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos aquí en Tertulia Nocturna. Recuerden que precisamente estos comentarios son realizar con ustedes editorial periodística de lo que se ha publicado en la semana, del viernes a viernes, y bueno, tenemos una serie de periódicos como El Universal, Excelsior, Razón, La Jornada, Impacto, quienes nos han presentado las noticias de lo que ha acontecido en la semana, y uno de ellos, me permito ya decirlo, dice, condena Peña, acción de Perry, se compromete a poner mayor esfuerzo contra la corrupción. Presidente dice que usar la Guardia Nacional es lo más desagradable. Nunca he estado más a favor de la reelección, y menos en el caso del Ejecutivo, estoy convencido de que el modelo y tiempo que se tiene para el presidente de la República de México es el adecuado. Hemos tomado una decisión responsable de aprender la construcción del aeropuerto, sería una de las grandes obras de esta administración. Bueno, el hecho de que les esté comentando a ustedes esta parte del periódico El Universal, tiene un objetivo muy importante porque precisamente el señor Jacobo Sabludowsky le hizo una entrevista en Palacio Nacional al señor Enrique Peña Nieto, que a mí me pareció sumamente interesante, y vamos a ver en este caso las tres páginas que se publicaron en el periódico El Universal, y aquí estamos viendo precisamente este hecho en el que el señor Jacobo Sabludowsky y el presidente Enrique Peña Nieto pues está realizando esta entrevista en la que se hicieron comentarios muy especiales sobre todo la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ahora va a tener el título no solamente como el que corresponde ahora el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, sino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que evidentemente nos va a dar un contexto de lo que va a ser la llegada de varios miles de turistas a la República Mexicana. Y dice en una de las preguntas, señor presidente Enrique Peña Nieto, muchas gracias por darme esta entrevista en el Palacio Nacional. Muchas gracias. El problema fundamental de México, señor presidente, sigue siendo la pobreza. Usted lo señaló hace poco, dijo que no hemos podido superar el porcentaje de riqueza para los pobres desde hace 30 años. La pregunta tiene una referencia. ¿Por qué? Porque precisamente Jacobo Zabludowsky le dice sobre todo, señor, ha fracasado esta campaña contra el hambre y él evidentemente va a acentuar el hecho de que sí han fracasado porque en México de la provincia no están acostumbrados evidentemente a recibir una economía y esto va a fortalecer, y lo digo abiertamente, el hecho del no trabajar en estos lugares, sino que la gente va a estar atenida a recibir lo que el mismo gobierno les ofrece. Hace prácticamente 30 años nuestro gran desafío ha sido que logremos crecer económicamente y de forma sostenida a mayores tasas y en tanto eso no ocurre evidentemente, no podemos hacerle frente a este gran reto y combatir con mayor eficacia la condición de la pobreza. El señor Jacobo Zabludowsky habla precisamente del fracaso que se ha tenido y lo acepta el presidente Enrique Peña Nieto, pero no solamente eso, el combatir la corrupción, ya que se tiene de varios sexenios este hecho abiertamente, pero sobre todo hablar de un elemento que es muy importante, la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México y nos habla de este arquitecto quien está realizando o va a realizar los proyectos de trabajo y sobre todo le presenta a Jacobo Zabludowsky el hecho de la construcción en China, en Inglaterra, donde los adeudos son bastante fuertes, ya que el presupuesto que se había hecho para la primera etapa de construcción nos estaba dando una respuesta y conforme va pasando el avance de tiempo en la construcción se descubre que tiene que haber un exceso de pago, en el caso de China mil millones más correspondiendo a esta zona y no solamente eso sino al de Inglaterra, también los edificios que se construyeron precisamente para dar una respuesta no tienen la funcionalidad que le corresponde al sistema de burocracia. Yo creo que otro de los elementos que se dio en esta entrevista fue precisamente, y recordemos que las reformas estructurales han tenido una función muy particular y sobre todo en la reforma política se aprobó sufragio efectivo de la reelección. ¿En dónde se inicia esto? Pues precisamente en la campaña para llevar a una reelección a los presidentes municipales en diferentes lugares de la República, no solamente eso sino que después de ello pues la reelección de los gobernadores y ahora evidentemente nos dice que la reelección puede llegarse hacia el mismo presidente, yo creo que el señor Jacobo Zabludowsky lo que hizo fue una pregunta que está en la mente de todos los mexicanos al hacer la reforma de sufragio efectivo sin reelección traicionando el partido revolucionario institucional, pues los conceptos de la filosofía de la revolución mexicana desde el presidente Madero, sufragio efectivo no reelección, por eso se fue a la lucha en contra de las seis virtuales reelecciones del presidente Porfirio Díaz. El Ejecutivo Federal reconoce que la pobreza y la corrupción son males que todavía enfrenta el país, pero asegura que se combatirán con el crecimiento económico los diversos programas sociales que implementará su gobierno y la creación de un órgano que vigile el trabajo de la administración pública. Y bueno, pues esto ha repercutido internacionalmente porque el gobernador, sobre todo Perry, pues ha contestado a través de una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, en la que el presidente hizo una observación de la Guardia Nacional por parte en el Estado de Texas, y esto ha creado una inquietud desde el punto de vista político, y dice así, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la actitud del gobernador de Texas, Rick Perry, de reforzar la frontera con la Guardia Nacional, no solo es desagradable, sino condenable. Agregó que esta política desaceptada no se inscribe en el espíritu de cordialidad y de buena amistad entre dos países que no resuelve el tema migratorio. Bueno, yo quiero mencionar algo que es muy importante, todo país tiene el derecho a defender sus fronteras, y en el caso de Texas, donde una cantidad verdaderamente extraordinaria de migrantes, pues lo que determina es que cada quien tiene que defender sus fronteras, lo mismo que hace México, lo mismo que hacen todos los países del mundo. Pocos, Peña Nieto me dijo, dice Jacobo Sabludowsky, pocos pueden presumir de haber tenido 80 años en lo que de cada seis ha habido una transición ordenada, pacífica, no exenta algunas veces de cierta efervescencia política, pero en la publicación del periódico El Excelsior, dice polémica por despliegue de la Guardia Nacional, carta de Perry sin sustento, dice Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobernador de Texas, Rick Perry, recientemente desplegó la Guardia Nacional en la frontera con México. La migración no es un tema de seguridad, sino humanitario, responde la Cancillería al gobernador de Texas. La Secretaría de Relaciones Exteriores contestó al gobernador de Texas, Rick Perry, que sus comentarios no tienen sustento al asegurar que desplegó a la Guardia Nacional en parte por cuidar la frontera sur del paso de indocumentados. Y viene aquí algunos de los puntos del mensaje del Consulado Mexicano en Texas. México y Estados Unidos mantienen una relación multidimensional, amplia y profunda, y cuenta con los mecanismos institucionales para atender temas comunes. Se considera que sólo a través de la coordinación de la cooperación entre nuestros países y Estados podemos tener una frontera segura, ordenada, próspera y eficiente. Nuevo Laredo, sin planes para llamar a los gendarmes. Bueno, esto es parte de lo que se publica el sábado 13 en el periódico El Universal, y la plana principal y el título correspondiente nos está diciendo Y nos dice, así lo escribe Doris Gomora, Natalia Gómez y Jaime Hernández, para el gobierno de Texas las fronteras no pueden estar abiertas y vulnerables a las explotaciones de criminales despiadados. Bueno, en este caso hay muchos problemas que se están presentando, ya que no solamente son los migrantes de México, hay migrantes de Centro y Sudamérica, sobre todo guatemaltecos, uruguayos, venezolanos, y entran por la frontera de México, y sobre todo por el territorio mexicano, muchos otros migrantes que van a parar a los Estados Unidos. Y bueno, pues amigos, vamos a una identificación de canal, y regresamos en un minuto. No se vayan amigos, continuamos con los comentarios de las publicaciones de los periódicos de esta semana. Regresamos. Regresamos.